Mientras los niños duermen, con Noemí García y Fran Ciaro. Buenas noches Fran. Buenas noches Noemí. Y buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta noche de jueves, 20 de octubre del 2016. Bienvenidos otra noche más a Mientras los niños duermen. Lo primero que queremos hacer, Noemí y yo, es daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido con el primer programa. Casi 100.000 visitas y muchísimas muestras de cariño y de apoyo en los comentarios del vídeo y en las redes sociales. Sí, la verdad que estamos locos de contentos. Sí, pues esta experiencia nos hace mucha ilusión hacerla. Nos encanta esto de hacer radio y si encima tenemos vuestro apoyo, pues imaginarse, ¿no? Sí, porque además estamos con un poco de miedo en plan, igual no gusta o igual no nos escucha mucha gente. Es algo diferente que no es lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube. Entonces estamos ahí un poco, no sé, con mucha ilusión, pero a la vez un poco de miedo de que no tuviese buena aceptación y al final tener que dejarlo. Y no, nos habéis dado mucha fuerza para seguir y estamos muy contentos y aquí vamos a estar al pie del cañón para estar mucho tiempo juntos con vosotros mientras los niños duermen. Y así, un poco para empezar con el programa, voy a lanzaros una pregunta. Bueno, ya, Noemi. La pregunta es, ¿qué es lo más sucio que has tocado? ¿Qué crees que has tocado? Lo más cosas que son sucias, sucias. Madre mía, esto no está preparado, ¿eh? Me lo podías hacer. No, no está preparado. Pues, porque seguro que luego se me ocurre algo mejor. Es como eso de, pues no sé, yo creo que lo más sucio que puedo tocar, o que más sucio o que más asco te dé. No, no, lo más sucio. Lo más sucio. ¿El baño? No sé, puede ser el baño. Pero sinceramente, creo que más que el baño, porque yo me pongo mis guantes de látex y todas esas cosas para limpiar los baños, entonces lo que viene siendo tocarlo con la mano, no lo toco. Pero lo que más como asquito me da es el lavabo, o sea, el fregadero de la comida que se queda. Además, el que tenemos aquí en Londres tiene como un forro negro por abajo que se queda todo ahí. Claro, evita que pasen los restitos, se quedan ahí. Y es como es plástico, no es metal, que el de metal como que se limpia mejor o algo así. El plástico se queda ahí. Pero pues no vas desencaminada, ¿eh? No. Así un poco indagando por la web, he dado con un artículo de muy interesante que te dice cuáles son las siete cosas más sucias que tocamos en el día a día. Y esta es la lista de las cosas. La primera de ellas son las monedas y los billetes. ¿Sí o qué? Claro, también. Si empezamos, tenemos la cartera, cuando pagamos, pagamos en monedas o tocamos los billetes, pasan por muchísimas manos y ponen que puede tener un montón de bacterias multiresistentes, o sea, bacterias multiresistentes e incluso anthrax. ¿Qué dices? Mañana ya todos, todo el mundo a pagar con tarjeta. Nunca llevo casi encima. La segunda cosa sucia que solemos tocar día a día es el teclado del ordenador. ¿El teclado del ordenador? El teclado del ordenador es algo que tocamos siempre y raramente se limpia. O sea, lo mejor le pasa es el polvillo, ¿no? Es verdad. Pero sí que venden sprays higiénicos, esto que se le echa, porque dice el artículo que suelen contener hongos, que afectan a los dedos y a la uña de las manos. Bueno, pero tampoco nos tenemos que volver tan mijitas, ¿no? Que es que llega un momento en que nos podemos volver muy esquizofrénicos con ese tema de la limpieza. Está claro, está claro, pero eso es curioso. Podemos pensar que lo más sucio que tocamos es algo como el váter, ¿no? Sí. Y después hay cosas también que tocamos durante el día que también están sucias. Sí. Entonces un poco para... Te voy a hacer aquí un paréntesis porque me he acordado ahora mismo que hace... no hace mucho, era como un mes o así, leí un artículo de estos de investigaciones que hacen en universidades y todo eso. Y en una universidad de Estados Unidos hicieron un estudio y vieron que en los cepillos de dientes había caca. O sea, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, había restos de excrementos, de excremento humano. Hicieron en una universidad, en un colegio de esto de donde duerme la gente. ¿En un colegio hicieron? Sí. Entonces ya lo entiendo todo. Y decían que analizaron cepillos de dientes de los estudiantes y en gran parte de los cepillos de dientes, o sea, en un porcentaje muy alto, había excrementos humanos. La verdad que escribí la muy interesante porque incluyan el cepillo de dientes en la lista. Sí, y no sé, me quedé así como un poco y ahora como que miro el cepillo de dientes de una manera un poco. Es como en qué momento se puede ensuciar lo que vienen siendo las cerdas del cepillo de dientes con excrementos. O sea, porque tú te lavas las manos y si acaso coges el palo, no lo que viene siendo el cepillo. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando limpiamos el cepillo de dientes, lo limpiamos con los dedos. O sea, cuando estás echándole el agua, lo limpias con los dedos. Y es verdad que dicen que tienes que lavarte las manos, o sea, para que los gérmenes se quiten de las manos, tienes que lavarte las manos mínimo, me parece que eran de 25 segundos. No, la regla es, tienes que cantar el cumpleaños feliz. O cumpleaños, sí. Dicen que... Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y lo que dura el cantar esa canción ya es los gérmenes se han ido, pero casi nadie, yo me incluyo, que yo no lo hago. O sea, yo cojo, voy al baño, me lavo las manos en dos segundos y ya está. Y dicen que así no se quita, no se matan los gérmenes. Vamos, que eso y nada. Por eso en Estados Unidos venden los botecitos, o sea, se lleva muchísimo. O sea, es como... En el colegio todos los niños están como muy obsesivos con los matagérmenes estos, los botecitos estos que tienen en líquidillo. Es desinfectante, como alcio de alcohol, no sé, pero es como un gel. Sí, es un gel. Y además en todos los restaurantes tienen los dispersadores de ese gel. Y en aeropuertos, supermercados, en todos los sitios tienen. Es más, no sé si tú te acordarás que cuando entramos en el supermercado, en la puerta, había una máquina con servilletas, con ese líquido echada, sí. Y gratis, que lo podías coger gratis, te lavas las manos con eso antes de entrar en el supermercado. Una cosa interesante. Puedes seguir, Frank. Finamos con la lista. El tercero es el teléfono móvil. El teléfono móvil es algo que dejamos en cualquier sitio, lo tocamos todo el rato y lo compartimos con otra gente. Entonces eso también puede ser una forma de propagar alguna infección. La cuarta es la taza del váter de los baños públicos. Es que eso es una cosa loca. Eso hay que tener cuidado. Además dice que hicieron un estudio e incluso encontraron bacterias de transmisión sexual. De enfermedades de transmisión sexual. La quinta es el grifo. El grifo. Sí, el grifo, porque el grifo siempre se queda un poquito de agua acumulada arriba. Y claro, esa humedad puede hacer que crezca incluso la batería E. coli, que es la batería de las eficaces. Madre mía. Por eso yo no bebo nunca agua del grifo. Por ahí puede estar un poco relacionado el tema de que haya E. coli en los cepillos de dientes. Puede ser. El agua del grifo. Puede ser. ¿Ves? Lo que no han hecho los universitarios lo estamos haciendo nosotros. Tengo una llamada. Espéranse. La Universidad de Washington. El número 6 es el estropajo o la esponja de limpiar. Bueno, en mi caso no creo que sea mucho así. De la cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo la lavo mucho con lejía. O sea, yo es como cada dos días meto el estropajo y el trapo de la cocina en lejía. Sí, doy fe de ello. Hice el estudio que puede contener incluso más bacterias que la taza del vato. Claro, si no lo lavas, sí. Yo aparte de cambiarlo habitualmente, como una vez cada mes o así, el tirar todo, también lo lavo un día sí y uno no con su lejía en el lavadero. Y la última de la lista es algo en lo que nos montamos mucho. Son las barandillas y agarraderas del metro y del autobús. Y además que es que a mí me pasa últimamente aquí en Londres, en el metro, intento no agarrarme mucho a la barandilla porque me da la sensación de que habiendo tanta gente y todo el mundo tocando la barandilla... Pues dice que el virus de resfriado puede durar hasta 18 horas en ese tipo de superficie. Madre mía. O sea, que, imagínate, siempre habrá virus de resfriado en el... En el ambiente, claro. Así que ya sabéis qué es lo más sucio que tocamos en nuestro día a día. No, no, no... Y seguimos. pero antes de nada queremos comentaros que, bueno, no es que de los errores se aprenda porque en verdad no es un error, no es una cosa que hayamos hecho mal pero sí que el primer podcast que hicimos pues lo orientamos un poco a más como el telediario uno traía una noticia, la decía y luego cambiábamos y otro decía la noticia entonces nos hemos dado cuenta que tanto a Fran como a mí nos gusta mucho más hablar sobre un tema como lo mismo que ha hecho Fran ha traído un tema y hemos hablado un poco sobre eso hacer eso, entonces como que los podcasts van a cambiar un poco y lo que vamos a centrarnos más que nada es en hablar sobre temas, cosas que nos inquieten también hemos abierto mucho más el micro hacia nuestros oyentes por lo que traeremos historias, muchas historias al programa y luego hablaremos sobre las historias, si nos parecen interesantes o si tienen algo de que hablar, claro está y así pues como un poco vosotros y nosotros podemos debatir sobre temas y hacerlo un poco más de todos y más cercano y más de cháchara que es lo que nos gusta a todos quizás también un poco por eso estábamos un poco más contraídos más tensos, más tensos otra vez porque era como preparado nos lo traíamos preparado y hoy nada y hoy lo tenemos preparado pero de otra forma bueno, no lo tenemos muy preparado, tú sí te has traído la noticia yo no, yo tengo mi libreta yo no me he traído nada, vamos, o sea lo que viene siendo nada yo tengo mi libreta llena de garabatos con la noticia, la cosa que tenemos preparada para hoy pero de otra forma más, no sé, más simple, más abierta más contando, más hablándole a nuestros amigos también aprovecharemos para responder o resolver vuestras inquietudes que solís tener a lo largo de nuestros vídeos en este caso hoy me ha parecido interesante hablar sobre los pros y los contras de vivir en el extranjero con niños es lo que podemos contar nosotros porque no hemos vivido nunca en el extranjero sin niños así que queremos contar un poco desde nuestra experiencia los pros y los contras de estar viviendo fuera de tu país con niños y cómo afecta eso a Elaya sí, en este caso a nuestra hija, sí depende mucho de la persona y de sus experiencias porque cuando yo estaba haciendo la lista de los pros y los contras o viendo un poquito cómo orientar cuáles eran los pros que teníamos nosotros de vivir fuera y los contras me han salido muchísimos por no decir el 90% pros y muy poco por no decir casi nada, solo una cosa en contra ¿por qué? porque yo he sido emigrante en mi país o sea, no he salido a vivir al extranjero pero sí he sido emigrante en mi propio país entonces, claro, yo tengo otra visión diferente en el caso de Fran, igual Fran sí puede hablar un poco más de contras pero yo en este caso no entonces, voy a empezar por los pros y bueno, yo creo que es el pro número uno y que no hay nada más que verlo por ejemplo, en el vídeo de hoy que hemos subido ya al canal en el que Elaya tenía un trabajo que hacer para el colegio y hablaba en inglés pues eso, el idioma o sea, hacer que nuestra hija sea bilingüe para mí eso es el mayor regalo que le puedo dar o sea, hay gente que igual cree que una herencia una casa y yo creo que lo único que le puedo entregar ahora hoy por hoy a mi hija es eso y es que tenga ya de por sí como si fuese una carrera universitaria porque hay muchísima gente que estudia muchos años el idioma para llegar al nivel que tiene Elaya con él entonces, me parece que es algo que que es súper importante y que me lo... yo creo que nos lo agradecerá nos lo agradecerá cuando sea mayor y estaremos muy orgullosos de él es que los niños no sé, te demuestran que son esponjas auténticas y Elaya llegó a USA sin saber nada de inglés no sabía nada yo me empeñaba antes de irnos a USA en enseñarle cosas enseñarle los colores enseñarle palabras de como se decía a mano como se decía a pie y era imposible que yo pudiera inculcarle a ella nada o sea, es que no era capaz de enseñarle nada y la llegó a Estados Unidos y en dos meses dos meses era increíble en dos meses ya se relacionaba con niños de... niños americanos en la calle y hablaba con ellos era impresionante y además que la profesora nos lo dijo el día que llegué yo a dejar a Elaya en el colegio me dijo la profesora preocúpate más porque no olvide el español que porque aprenda el inglés sí, nos dijo que en casa no hablásemos nada de inglés lo que para nosotros no fue un problema no fue un problema porque no hablábamos inglés así que no fue... o sea, yo llevaba un poco de nivel pero me cuesta mucho la conversación normal común sí, es más a día de hoy llevando dos años y pico en países de habla inglesa Elaya nos da bueno, mil vueltas o sea, que es que yo hay veces que le digo Elaya que ha dicho porque no me he enterado o te corrige o te dice eso no se dice así se dice así así que sí y también el día que nosotros llegamos a... bueno, el día que íbamos en el avión de España a Estados Unidos también está grabado lo primero que... la primera frase que aprendí a decir es for me pasta for me pasta y se llevó todo el viaje diciendo for me pasta for me pasta y estaba toda ilusionada porque había hecho una frase compuesta también yo creo no sé pero eso de salir tan chica tan pequeña a otro país aprender un idioma yo creo que eso no, también le abre la mente a aprender nuevos otros tipos de idiomas porque por ejemplo en el colegio están dando francés y ella viene y te dice sus palabritas y te empieza a decir cosas en francés y te dice tú mira pues al final voy a llevar aunque no tengo un nivel muy avanzado en francés pero ya son tres idiomas y solamente lo agradece y se hace y hay mucha gente que ha dicho también bueno, pero es que en España también o en tu país puedes apuntarla a una academia o a un colegio bilingüe no, no es lo mismo de verdad no es lo mismo o sea, es que no tiene nada que ver primero es por lo que hablamos supervivencia aquí ella se tiene que relacionar 100% durante 8 horas en inglés en España o en tu país si hablas de un país que habla español no va a pasar eso porque con los niños en el recreo o luego ¿sabes? va a haber la televisión en español no va a estar tan conectada con el idioma o cuando va al supermercado las paredes cuando están pintadas con póster o lo que sea y no es lo mismo yo creo que para que tu hijo sea bilingüe y aprenda bien el idioma tienes que irte a un país de habla inglesa para que lo aprenda bien sea 100% bilingüe no aprenda el idioma básico o tenga un nivel que puede que me equivoque y aceptaremos si tenéis vosotros familia o conocéis algo también los audios que contarnos vuestra experiencia porque igual estamos equivocados nosotros hablamos desde nuestra experiencia yo creo que eso es bueno que es lo principal la principal ventaja de vivir en el extranjero luego otra cosa es abrir la mente abre demasiado la mente a un niño vivir fuera te la abre a ti como persona ya adulta pero a un niño se la abre muchísimo no juzga con o sea el haya si se hubiese o sea yo misma o sea que es que no es algo que vamos a decir que el haya lo hubiera hecho o lo que sea pero tú estás en tu país a nada que veas a alguien de otro sitio tú miras te quedas pero no mirando por mal sino por curiosidad ¿no? o sea como un poco de por ser algo diferente y ella tiene en su clase niños que son musulmanes y van con su pañuelo ella jamás ha dicho mamá ¿y por qué lleva el pañuelo? o sea lo ve normal lo acepta y lo ve como como algo que está que es normal y eso es increíble o niños asiáticos o niños de color ¿sabes? o sea que es que ella y no eso no entonces ya no no le llama la atención eso y eso para mí también cuando sea mayor creo que también va a ser algo muy positivo rompe barreras culturales absolutamente sí eso es grande eso es grande y adaptación totalmente o sea la adaptación es algo increíble ella ha aprendido a adaptarse a cualquier situación bueno ha cambiado de colisio tres veces sí y se adapta enseguida primero que va con ganas sí con ilusión no le da miedo no es fuimos al cole lo vio y dijo ¿cuándo empiezo? ¿cuándo empiezo? quiero empezar y luego empieza y enseguida se hace amigas sí la profesora nos habla súper bien de ella se porta súper bien en clase no sé creo que eso que se adapta muy bien a cualquier situación y eso también le va a ayudar yo creo que en el futuro a superar cualquier cosa que le ponga la vida por delante aunque sea una persona tímida hace que se vuelva extrovertida o por lo menos mejore esa timidez porque en el caso de Laia no es el caso porque Laia es muy extrovertida pero hay mucha gente pues igual que es un poco más tímida y tal a mí por ejemplo pues Fran por ejemplo es que Fran lo llegáis a ver hace cuatro años y no os lo creéis si yo era súper tímido sigo siendo pero ahora lo llevo de otra manera soy mucho más abierto a lo más con la gente y no sé a mí me ha cambiado bastante también sí y luego otra de las ventajas es la unión familiar une muchísimo pero ya no solo con el Laia que el Laia se una muchísimo a nosotros porque claro evidentemente solo nos tiene a nosotros sino nosotros también los adultos nos hemos acostumbrado a ser como una piña y bueno se puede creer o no se puede creer pero por ejemplo Fran y yo en tres años que llevamos viviendo fuera no nos hemos peleado o sea lo que vienen siendo discusiones fuertes no hemos tenido ni una discusión fuerte ¿por qué? porque te unes o sea solo tienes a esa persona a tu lado tienes un montón de problemas y situaciones que tienes que arreglar y solo los tenemos a nosotros entonces nos apoyamos nosotros un montón y nos hacemos una piña y eso y nos venimos muchísimo y hablamos mucho con el Laia y la tenemos como si fuese una niña adulta ya cuando surge algún problema ella está en la conversación y ella nos aporta y le enseñamos y ella nos enseña y no sé creo que que une muchísimo la familia y te une mucho o sea une mucho la familia y te une mucho con tu familia porque cuando vives en tu país o vives en tu ciudad en tu pueblo con tus padres tus abuelos tus tíos tus primos al final hay mucho roce porque es normal os veis siempre tal y cual en cambio en nuestro caso por ejemplo también o sea nosotros no es que discutiésemos muchísimo con nuestros padres pero siempre tenías ahí como el piquecillo ese de vez en cuando pues te enfadabas yo jamás he dejado de hablar a mis padres ni nada de nada pero yo me estoy refiriendo a piquecillos de estos de discusiones pequeñas de rocecillos de decir pues no pues no sé qué pues no sé cuánto en cambio ahora como vamos en vacaciones nada más las vacaciones son perfectas estamos deseando ver a la familia y cuando la vemos la disfrutamos al 100% y es muy bonito es muy bonito el estar deseando ver a tu familia y que bueno pues eso y luego esas son algunas podría estar aquí alargando esto muchísimo hablando de ventajas de vivir en el extranjero con niños y adultos pero voy a parar aquí porque si no esto se va a hacer eterno y de inconvenientes o contras de vivir en el extranjero sinceramente el único que he podido sacar o que creo yo que es es el de vivir que me contradigo porque no lo digo que es beneficioso porque estás fuera y no ves mucho a tu familia y en este lo pongo porque si que es verdad que cuando estás mal te apetece mucho tener a tu familia a estar no se yo sobre todo que cuando veo vídeos o veo a la gente o me meto en las redes sociales y veo que la gente está con sus padres con sus hermanos con sus tíos con sus primos con sus amigos de toda la vida me da me crea nostalgia me crea nostalgia y digo jolín a mi ahora me gustaría estar tomándome un café con mis padres o estar un ratito con mi abuela o tomarme un café con una amiga en fin me entra mucha nostalgia y eso sí que puede ser un contra pero claro hay tantas cosas hay tantas ventajas que tienes que hacer un balance exacto y luego también en contra o en desventaja como he dicho al principio depende un poco de la experiencia de cada uno porque yo en mi caso no pero una persona que igual vive toda la vida en su mismo edificio en su mismo barrio puede decir que y ha tenido amigos de toda la vida o sea los amigos estos que te crías en la guardería y tienes 30 años y sigues teniendo a esa persona o esas personas como mejores amigos puede entender que digan jolín es que te vas a separar de tus amigos de toda la vida o a tu hija no le vas a hacer tener esos amigos de toda la vida en cambio yo amigos de toda la vida tengo muchos pero no mejores amigos quiere decir que yo estuve 13 años en el país vasco y tengo muchísimos amigos que puedo llamar amigos de toda la vida porque tengo relación con ellos pero no son ese grupo cerrado que lo he tenido durante toda mi vida yo me fui a Sevilla y es más me tiré como entonces no había mucha tecnología bueno nada no era como ahora que está internet facebook esto lo otro pues hubo una transición en la que no tuve ninguna relación con esos amigos sin embargo luego empezó a salir el 20 el facebook y todas las redes sociales que hizo que nos reencontrásemos de nuevo y ahora los tengo hablo muchísimo con ellos y en Sevilla me pasó exactamente lo mismo o sea en Sevilla llegué con 13 años y los amigos del principio del instituto pues los tengo ahí también hablo mucho con ellos en fin yo creo que haces tener más amigos y perder amigos mejores amigos de toda la vida pero yo he vivido lo contrario justo la situación que por ejemplo puede tener ahí ahora que para ella es complicado hacer lazos muy fuerte porque se va a mí se me fueron yo tenía dos amigos muy importantes de pequeño con los que siempre estaba junto y los dos se me fueron entonces yo vivía lo contrario o sea no solo por irte a extranjero puede ser dificultoso sino también dentro debido a la movilidad de la gente pues también puede ser complicado el hacer esos lazos tan fuertes o también hay el caso de que mucha gente se lleva toda la vida con ese mejor amigo y después le sale rana como dices o sea que al final pasa algo y dices tú jolín he estado toda mi vida centrada en esa persona y al final pues ha acabado mal y o sea que yo me quedo y yo estoy muy feliz con tener muchos muchos buenos amigos por todas partes y no tener mejores amigos eso es mejor tener muchos y buenos que pocos y mejores y que salgan ranas sí entonces entonces sí yo creo que que bueno que depende un poco de la experiencia personal de cada persona y después de esta charla de pros y contras os vamos a dejar con la primera entrevista de la historia de nuestro programa sí bien y también os digo como no podía ser de otra manera no los primeros en venir a nuestro programa a hablarnos son Adri y Osi de Moda Viajar así que os dejamos con la entrevista bueno y hoy tenemos aquí a Adri y Osi de Moda Viajar hola chicos hola hola que tal bueno bueno esta es la primera entrevista de nuestro podcast estrenáis sección sí o sea es todo un honor entonces aún más importante más responsabilidad bueno para que para quien no los conozca que no creo pero bueno Moda Viajar es Moda Viajar son unos youtubers y bloggers ¿no? Adri sí de viajes que nos enseñan pues sus viajes alrededor del mundo bueno cuéntame un poco tú qué es Moda Viajar Adri sí justo es eso somos bueno Goza Espolanca yo soy español gallego y junto a nuestra hija Daniela pues viajamos por el mundo y contamos y damos consejos para viajar a ciertos sitios para viajar barato y nuestra vida a través de blogs viajando y nuestras experiencias por el mundo además tú lo tendrías que saber ¿no? Fran porque eres su fan número uno yo no me pierdo uno no me pierdo un viaje de hecho bueno ya hicimos uno con ellos fuimos a Vigo y estuvimos toda la semana con ellos y fue una pasada y me gustaría ir a otro sitio un poco más lejos más lejos ahí está tenemos un crucero pendiente sí tenemos un crucero pendiente aquí cuando Gossi ya tenga el bebé eso bueno hablando del bebé felicidades Gossi Adri por ese nuevo mola viajero que viene en camino y la primera pregunta obligada es cómo va ese embarazo Gossi bien muy bien llevamos cinco meses queda cuatro mesitos hoy vamos a saber si es niña o niño ¡no! ¡qué emoción! y bien esperando a todo ¿lo diréis por las redes sociales? ¿cómo? ¿lo diréis por las redes sociales? sí vale sí sí si lo supiéramos ya ya lo decíamos por aquí ya sería lo primero no pero dejamos vuestros links en la cajita de información y así ya pueden ver ya saberlo en directo tampoco yo no he enseñado el culo porque puede ser que no he enseñado nada también puede ser ¿también? 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 niño ha dicho niño ha dicho niño o sea que hasta las siete puedes tener os voy a dejar a vosotros esta primicia porque ya tuvimos nosotros una ¿qué os quiero? no os podéis decir eso ¿no os podéis decir por qué? sí así gracioso ya pero igual su familia no lo sabe o lo que sea que va que va lo decimos dilo tú o sí lo que has hecho porque fue vos sin querer la primera persona que se supo que estábamos embarazados fueron la familia Caramelucci sí fuimos nosotros fuimos los primeros en saberlo es que quería escribir como tenemos el grupo con vosotros pues quería escribir por Whatsapp al grupo de la familia en España saqué la foto ¿cómo se llama? el test de embarazo eso con Daniela y Bumba a Caramelucci yo no sé qué haces que haces y yo bueno ya está ya se fue pero encima encima lo mandaste dos veces es que estaba muy estresado ahí muy emocionada así que no nosotros en plan ¿esto qué es? ay Dios mío sí sí la verdad que fue gracioso así que el día que nosotros tengamos un bebé necesitareis ya saber necesitamos ya pagar el karma ese y tendréis que ser los primeros en saberlo ¿algún antojo? Cosi ahora no en principio sí que los primeros meses sí que tenía así un poco tal pero a partir de tres meses ya bien antojo es si quieres algo ah muy bien ahora mío es un futbolista respondiendo así aparte decir el partido muy complicado no no que va todas las noches come chocolate ¿cómo dices que no? ah pero eso antes de embarazo también lo tenía claro eso no es antojo eso es gula nosotros también lo hacemos con la serie y tal con las series esas que ya estés que nunca acabamos pues comemos algo tú también tienes antojo entonces porque comes más tú lo comes y me lo daba sencillo sí pero bueno además es que es gracioso porque tanto nos enteramos los primeros de que estabais esperando el bebé como en vivo ya estabas embarazada con vosotros viviendo albariño embarazada por dios no se puede decir tampoco no porque no lo sabíais no lo sabían claro lo sabía o sea para que todos sepan que esa foto que tenemos como la viajar en ese barco velero con la mariscada y el albariño ya estaba gosia embarazada y además no te dio fatiga ni nada o sea no te dio nauseas ni nada esa semana estuviste mala pero resfriada no 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 muy bien la verdad es que estabas con buena compañía claro es que no sabéis o sea los carameluchis lo bien o sea una cosa fue lo que se vio en los vídeos y otra vez todo lo demás lo bien que nos lo pasamos si en los vídeos ya visteis lo bien que fue y que nos lo pasamos y la conexión que hay la verdad que muy bien nos lo pasamos muy bien el tío sí fue increíble bueno chicos nos contáis un poco que nos depara noviembre mola viajar para los que os seguimos sí pues noviembre viene movidito viene movidito porque aparte en directo va a haber un viaje a China a Hong Kong y a Macao durante una semana entonces lo contaremos por directo en las redes sociales voy a dejar yo solo por el temer embarazo de Vuesa pues ya no puede y vamos a contar vamos a empezar la tercera temporada de Nueva York con vídeos de Nueva York vamos a seguir contando los domingos la vuelta al mundo que dimos el año pasado y nada eso noviembre después vienen episodios de Japón de Londres también un poco de todo un poco variado ¿no? sí variadito bueno y esa vuelta al mundo ¿por dónde vais? ¿qué país vais? ahora estamos en Las Vegas vamos a enseñar nuestra boda y Jessica así acaba estamos acabando después Disney y ya se acaban los 80 capítulos que habíamos prometido de ese viaje donde os conocimos sí en San Francisco es verdad de ahí surgió todo ahí dijimos bueno bueno esta gente mola mola los viajeros nos contáis ¿nos contáis alguna anécdota de la vuelta al mundo? anécdota que nos llevamos a la madre los primeros cinco semanas la madre de Voxi se vino a Tailandia con nosotros y los flipaba con todo los flipaba con todo sí como nosotros ya estuvimos tres veces pues era normal para nosotros y mi madre mira esto mira esto mira esta comida vamos a probar esto y yo estoy tranquila un país súper guay que recomendamos a todos ir oye ya es el próximo destino carameluchismo la viajar estaría genial y además que vosotros sabéis ya moveros por allí y yo recuerdo que cuando fuisteis a Tailandia con la madre de Voxi también fue Daniela ¿no? sí y fue otra anécdota que Daniela era muy graciosa que en cada país aprendía a decir el plan por ejemplo en Tailandia Kapunga decía Grajas y se 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 lo vinaban como ellos y después íbamos hasta los unidos y seguía con Kapunga entonces era gracioso como el viaje era un poco demostrar a los seguidores que se puede porque bueno cuando Voxa se quedó embarazada pues todo el mundo decía que viajar se iba a acabar que ya a ver qué hacíamos ahora y tal era un poco demostrar ¿no? que el niño no cambia bueno no debería que cambiar mucho en tu vida que puedes seguir haciendo cosas que por ejemplo viajando se puede con el niño aunque tuvimos mi madre porque era trabajo y teníamos mucho que trabajar y grabar pero así de vacaciones y hacer una cambia la forma de viajar o sea no te vas a poner a hacer autostop como hacíamos su día y dormir en casa de cualquier persona con el bebé de año y medio con el que llevamos pero se puede hacer y es una experiencia en familia muy chula entonces bueno la idea de la vuelta al mundo en 80 días 80 vídeos era eso y algún consejo para los carameluchis sobre cómo viajar con niños un consejo para carameluchis pues pues nada no tener miedo leer mucho antes de ir a otro país claro informarse informarse de todo de las vacunas y todo con el niño pero nada ir sin miedo disfrutar porque une mucho un viaje así la verdad a nosotros no sé los momentos todos de cuatro meses nos unió mucho con Daniela una experiencia para ella que ella aprende mucho ve todas las cosas y como consejo que pensar que al país donde vais que también hay niños pequeños o sea que no os volvéis locos aquí tienen pañales comida y nada que no hay que volverse locos que allí donde vais pues también se puede comprar todas las cosas que se necesitan para viajar o sea para el día a día del niño entonces y si vais con seguro no pasa nada siempre hay hay de todo en cada país así que no hay que perder miedo a mí me encanta la verdad yo creo que se disfruta muchísimo con niños en los viajes cuando nos dicen a nosotros igual es que no porque a mí con los niños no sé qué y digo pues nosotros hemos disfrutado muchísimo en todas las cosas que hemos hecho con Ilaia pues no se puede decir más que solos pero porque son diferentes cuando vas solo con tu pareja es diferente pero que disfrutamos muchísimo muchísimo hay que quitar ese miedo a viajar con niños sí y nosotros ahora estando en casa yo veo que si estás en casa aunque Daniela por ejemplo ahora va a guardería tienes que buscar más cosas que hacer más actividades para ella que no se aburra y que por fin vaya a dormir ¿sabes? que se canse que durante el viaje porque durante el viaje estás haciendo cosas todo el tiempo ella se cansa y disfruta del día y ya está en el casa tienes que pensarlo ¿no? pues sí bueno, bueno y como última pregunta habéis viajado a muchísimos sitios ya ¿qué os queda por visitar? ¿o qué os gustaría visitar de lo que os queda? yo nunca fui a Sudamérica eso me queda ahorita con algo pero mi sueño desde siempre era queña y me quedo con queña aunque es un poco tal pero me gustaría mucho ir a queña y bueno tocar México y Perú no nunca yo Perú subir a Machu Picchu y tal es digamos mi sueño pendiente hemos viajado mucho pero el mundo es muy grande entonces siempre quedan muchísimos sitios por viajar pero en Machu Picchu yo que sé estar allí en Machu Picchu debe ser una pasada ¿lo ponemos como objetivo de 2017 Kenia y Perú? pues está complicado justo esos dos con los niños claro cuando igual el peque esté un poco más grande para el 2018 igual sí para el 2018 con Cono y Frank claro nosotros nos apuntamos a un bardeo mucho viajar con niños tal pero nos vamos los cuatro solos hay que quitarse el miedo a viajar con niños pero nosotros vamos a irnos solos también hay momentos para mayores vamos claro claro evidentemente sí sí yo también creo que hay viajes que son para ir en pareja y otros viajes que sí son para niños claro a nosotros nos pregunta mucha gente porque como somos especialistas de Nueva York nos pregunta mucha gente lo de ir a Nueva York con su bebé y sinceramente yo siempre respondo que mejor no digo con bebé de un año o dos años porque en Nueva York hay muchas cosas que hacer como subirte en helicóptero claro o irte por la noche a Nueva York a descubrir Nueva York de noche irte a los bares y vas pocos días así que también tienes prisa de ver todo y puedes ver no en Sailandia que vas tranquilo en la playa no sé qué relax entonces hay destinos que es mejor y sí que Nueva York para niños de la edad de laia de 8 o 9 años está súper guay porque hay la leche en museos y cosas súper chulas pero para un niño de año y medio dos o tres es más carga quizás y dejas de disfrutar tú entonces hay destinos pues que quizás mejor irte 4 o 5 días sin el niño y lo disfrutarás más pues fíjate que ayer justo estábamos discutiendo Fran y yo sobre eso vamos no discutíamos sino los dos teníamos el mismo punto de vista que por ejemplo para ir a Nueva York con el Aya sería más coñazo que igual ir con un bebé porque ella nosotros nos centramos mucho en hacer cosas para ella y ella eso de andar mucho de sabes igual nosotros andar y con un bebé tú te lo encasquetas tú ya sabes tú ya sabes cómo es hija si aguantas si no aguantas eso sí nosotros al no tener niña de 8 años no sabemos cómo sería porque luego un bebé yo por ejemplo con el Aya con 4 meses estuve en Alemania me pateé Alemania entera bueno no entera pero sí que viajé mucho por Alemania y ella estuvo los 4 días con su cacharrito este puesto aquí delante mirando todo y ella no dio ruido ninguno y eso que era una niña que era 4 meses porque no anda cuando anda es cuando se empieza a complicar claro y la fuimos con 8 meses a Japón la llevas colgada y te olvidas el tema es cuando ya anda o como es ahora de 3 años que quiere eso es claro claro por eso que muchas veces más bebés con un bebé no hay problema ya lo malo es cuando ya ellos empiezan a tomar sí es verdad así que mejor ir solos total total que mejor ir solos es lo que sacamos de todo esto el aprendizaje de hoy como lo viajar es viajas sin niños pues nada chicos nos despedimos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche de jueves os deseamos la mayor de la suerte aunque no la necesitáis porque sois geniales y nada muchas gracias que os queremos gracias igualmente os queremos mucho es un honor y en nada vamos a veros ahí lo sabéis así que vamos a viajar mucho eh para el marisco marisco a una libra que me la quitan de las manos niños bueno bueno un besito gracias bueno y como podéis ver no hace falta estar viviendo en el mismo sitio toda la vida para tener buenos amigos eh y aquí está la prueba de ello que adoramos a a a a a a a si los queremos un montón y el descubrimiento del año para nosotros si les tenemos mucho cariño estamos deseando que vengan a vernos si vienen ya mismo si en diciembre a principio de diciembre vienen a hacernos una visitilla y nada que que os queremos muchos chicos y que os esperamos aquí con los brazos abiertos noemi te voy a decir unas cosillas y me dices si te traes buenos recuerdos o no te traes buenos recuerdos venga a ver sorpréndeme a ver cariño he encogido a los niños oh peliculón Jurassic Park si mujercitas ay me encantaba mujercitas lo veía todo vamos siempre en navidad y cada vez que he visto mujercitas he llorado o sea si la he visto 30 veces 30 veces he llorado pues si pues son títulos de películas de hace un tiempo atrás verdad y y por qué digo esto porque estoy sacando este tema ahora pero otro día íbamos andando por la calle nos y yo y empezamos a discutir porque hemos visto no discutimos no no al revés estamos los dos dando o sea los dos estábamos argumentando argumentando sobre lo mismo y los dos por el mismo lado es que discutir claro si lo traes el inglés al español suena mal pero discussion en inglés es como hablar sobre conversar conversar entonces estamos conversando sobre sobre las últimas películas que habíamos visto por ejemplo la nueva de independence day y la última película de cazafantasmas si y es que son ya no hacen películas como antes muy malas son muy malas bueno para nosotros igual luego hay mucha gente que le ha gustado o gente de la nueva o la nueva tú coges independence day la original y ya pones al lado de la nueva la cosa esta que han hecho nueva que la han llamado igual y no tienen nada que ver nada que ver o sea lo que transmitiera a uno no lo transmitiera a dos vamos ni en sueños claro pero yo creo que también es cuando le tienes cariño a algo es como sabes le cogiste mucho cariño a esa película y ahora ibas con una tenías mucha expectativa para ver la nueva película entonces es como tiene que ser mucho mejor de la primera que la primera me encantó y yo creo que eso hace no sé el listón no lo pusieron alto yo creo que ya no se hacen películas como las de antes pero también estoy de acuerdo contigo no se hacen películas como las de antes porque yo recuerdo no sé cuando erabas pequeño esa loca academia de policía super detective en Hollywood Terminator Alien pero yo creo que las nuevas generaciones como no han vivido con esas películas pensarán un poco igual que cuando nuestros padres cuando mi padre me decía sobre el bueno el gordo y el flaco como eran esos el bueno el feo y el malo el gordo y el flaco es otro ejemplo el gordo y el flaco o películas de ese estilo y yo decía del oeste de este oeste antiguo y yo decía papá por favor y no estas películas son vamos estas son las mejores películas ya las películas de ahora no tienen nada que ver entonces yo creo que ahora la juventud de ahora dirá bueno bueno los cazafantasmas antiguo no tiene o independes de y que es eso que es la película de mujercitas que me estás contando yo creo que también ahí entra otra vez la nostalgia y la nostalgia que tenemos nosotros hacia nuestra adolescencia nuestra niñez yo no sé yo creo que yo creo que abro objetivamente cuando digo por ejemplo que las películas de hoy en día se basan muchísimo en los efectos especiales en la imagen o sea te quieren vender la moto con imágenes que sí que están muy bonitas y espectacular tú vas al cine y flipas en colores pero luego miras lo que es el guión y la historia en sí es muy pobre es pobrísimo es un guión porque está ya todo inventado pero da igual que esté todo inventado o sea todo está inventado y siguen saliendo cosas buenas pero luego hay películas que salen de vez en cuando como interestelar o alguna película así que sí que te cala y sí que sí sí o sea de vez en cuando hacen cosas en condiciones ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se ocurre en el guión? y porque ahora hacen muchos más o sea antiguamente o sea en nuestra época igual salían tres películas al año y ahora mismo te salen tres al día se estrenan tres películas al día entonces es lógico que cuanto más haya más difícil sea sacar algo pero yo creo que has dado en el clavo dando la película de interestelar como ejemplo o sea interestelar tú la analizas y es una película que está súper bien creada unos personajes fortísimos unos lazos te crean una historia te presentan los personajes perfectamente se basan en la historia y luego te la complementan con unos efectos especiales de la leche sí pero te venden una historia buena sí la verdad es que sí pero es que hoy en día es que cualquier cosa te la intentan vender con un tráiler de la leche una y dices ostras esto es guapísimo vaya aspectos especiales y después ves la película y lo mejor de la película es el tráiler ya sí que es verdad pero yo creo que hay de todo yo creo que salen muchísimas películas buenas durante el año pero sí que es verdad que habiendo tantas es normal que que un poco se escondan se camuflan entre esas otras no sé yo me quedo con con las de antes bueno pues dejarnos chicos en los comentarios qué pensáis si es verdad si no y cuál es vuestra vuestra opinión sobre sobre el tema y a colación con un poco con el tema este del cine también os habéis pedido que os recomendemos series pues como sabéis no ellos somos muy seriófilos somos unos devoradores de series los devoradores de series nos encanta una serie por la noche madre mía es nuestro momento de relax disfrutamos muchísimo un poquito de chocolate ves para que veas ahí también otra vez voy a volver atrás antes hacía muy buenas películas y ahora hace muy buenas series o sea un capítulo de una serie puede estar al mismo nivel que el de una película sí 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 o mejor o mejor o mejor entonces bueno Fran qué series porque no se las vamos a recomendar así todas de golpe vamos a recomendar cuántas durante en cada yo creo que podemos recomendar un par un par de series dos series en una semana o sea es que es de semana en semana claro yo no sé qué serie podemos recomendar la de Stranger Things por ejemplo Stranger Things es serie del año o de o de los próximos diez años o de toda la vida vamos ha sido un boom a nosotros nos ha enamorado sí y en especial el personaje de Once Once sí no sé si o sea muchos a lo mejor no la habéis visto todavía esa serie pero tenéis que verla sí o sí porque tiene unos personajes preciosos además nosotros la vimos nada más salió y no teníamos recomendación de nadie o sea la vimos en plan vamos a verla que no sé que tiene buena pinta tal y cual y después empezó el boom de la serie era como sacaron los muñecos estos de Funko Pop de la serie y el merchandising y la gente venga a hablar de la serie es más cuando yo seguí a la actriz a la niña a la que hace de Once de Eleven cuando yo seguí a la actriz tenía como 30.000 seguidores en Twitter o algo así y a la semana o a las dos semanas un día me dio por meterme y tenía no sé cuántos mil seguidores o sea para que veas que había sido como el boom justo nosotros terminamos la temporada y empezamos a recomendarla y de repente ya se fue moviendo muchísimo más porque es una serie que se puede asimilar mucho a películas como Super 8 E.T. Los Goonies ese rollo ¿no? ese rollo de película y efectos especiales muy buenos una historia muy bonita una amistad de los niños súper entrañable y la verdad es que la serie es de 10 así que Stranger Things la dejamos apuntarla ahí Stranger Things o cosas extrañas para verla cuanto antes sí ¿qué más? pues yo ahora recomendaría una serie que ya está porque Stranger Things solo hay dos temporadas no una temporada perdón ha renovado por otra eso solo hay una temporada y ha renovado por otra y ahora vamos a hacer eso vamos a recomendar una serie que está ahora de actualidad y una antigua o que ya lleve tiempo que esté toda la serie entera toda la temporada así que yo me voy a declinar y yo creo que en esto coincidimos los dos en recomendar Fringe sí Fringe es una serie que de verdad o sea tiene una fotografía una trama unos personajes o sea todo en conjunto es increíble Walter Bishop sí al corazón aquí aquí lo llevo en el corazón sí de todas maneras en la cajita de información os dejaremos también los nombres por si no entendéis bien igual que ¿cómo se escribe? sí porque Fringe es difícil se escribía como Fringe Fringe sí como Fringe entonces de todas maneras en los comentarios o sea en los comentarios no en la cajita de información os vamos a dejar todo pero sí esa es una serie buenísima es ciencia ficción pero un poquito es una mezcla entre policiaca y y un poco así como expediente X tiene como una mezcla y como apunte así interesante cuando grabaron el primer el primer programa no el primer episodio piloto se gastaron 90 millones de dólares de presupuesto en rodar ese capítulo así que os podéis imaginar cómo es la serie tiene unos efectos especiales una fotografía una calidad en cada detalle espectacular sí sí es de culto yo diría que es de culto sí es increíble así que os recomendamos esa serie de verdad porque porque además están todas las temporadas entonces nos vais a quedar así como que me quedo con las ganas de más y también es lo mismo que decimos siempre que a una serie hay que darle una oportunidad de por lo menos tres capítulos sí y esta serie también os recomiendo que le deis la oportunidad por lo menos de dos o tres capítulos y de verdad que no os vais a arrepentir totalmente de acuerdo y ahora vamos a dar comienzo a la parte más importante del programa que lo dejamos siempre para lo último porque es como lo más lo más sustancioso para nosotros también porque es escuchar vuestras historias sí, nos encanta de verdad esta sección de micro abierto ha sido un acierto porque primero os conocemos mucho más a vosotros y descubrimos que hay muchísima gente que nos sigue con muchas historias con muchas vivencias y la verdad que y bueno y estáis consiguiendo que lo que nos proponíamos ¿no? hacer esta sección súper importante lo estáis haciendo realidad porque claro podemos decir misa nosotros pero si vosotros no colaboráis claro no podemos hacer nada pero todo lo contrario estamos recibiendo muchas historias y súper entrañables y muy contentos que estamos de vuestra participación también deciros que si entre estos audios no está el vuestro es porque lo habéis mandado en algún formato que ha sido imposible abrirlo y nada os animamos a que volváis a enviarnos el audio en un formato mp3 o en un formato de audio que sea que se pueda o incluso de vídeo porque nosotros no podemos separar el audio del vídeo pero mp3 en lo suyo sí entonces porque ha habido muchos emails que hemos recibido en un tipo de formato extraño porque nos derivaba como a Google Chrome sí a internet entonces os animamos a que si no están aquí es porque no hemos podido abrir esos audios que nos los volváis a enviar porque estamos encantados de escucharos y saber un poquito más de vosotros así que nada yo creo que vamos a no nos vamos a enrollar más y vamos a dar comienzo a vuestras historias hay algunas historias que nos habéis enviado que se nos han puesto los pelos de punta otras nos han emocionado en fin nos han nos han ilusionado muchísimo sí así que bueno es un poco purrí un poco hoy el programa es un poco de sentimientos sí de sentimientos entonces nada daros las gracias de verdad cada uno de vosotros que habéis que habéis enviado vuestros audios mandaros muchos ánimos todo nuestro amor y nuestro apoyo para todas esas personas que como veréis a continuación no la han pasado muy bien a lo largo de su vida pero que siempre siempre hay luz al final del túnel y siempre después de una tormenta llega la calma y que sois muy valientes sí sí sois los mejores y nada no nos vamos a enrollar más y nos vamos a poner aquí sí verdad claro Emi comenzamos con micro abierto comenzamos hola Noe hola Fran ¿cómo están? bueno nada antes quiero felicitarlos por este lindo programa que están haciendo la verdad es que me parece súper lindo todo lo que hacen bueno quizás me conocen yo soy Sofi de Argentina mi Twitter es y yo con estos pelos así que quizás sepan quién soy soy Sofía tengo 20 años y bueno sinceramente cuando ustedes nombraron esta sección a mí se me ocurrió contar mi historia una parte muy cercana de mi historia porque es algo que me pasó hace poco pero quería contarlo porque es algo que que habla de de que cuando vos tenés un sueño tenés que tenés que seguirlo por más imposible que se vea bueno les cuento todo empezó bueno en realidad yo hago hago teatro desde los 11 años por lo tanto hace 9 años que hago teatro que que pensé y supe que era lo que yo quería ser de mi vida bueno resulta que el primer grupo que yo entré de teatro los 5 primeros años teníamos que trabajar en las ocasiones de invierno hacíamos infantiles acá en mi en mi barrio en buenos aires resulta que que nada la verdad es que actuábamos yo la pasaba bien aprendí a trabajar de esto también y y bueno ahí fue donde conocí a mi a mi mejor amiga que es como mi hermana y bueno cuando ya pasaron 5 años las dos decidimos que teníamos que encontrar otro lugar porque sinceramente ya todo lo que podíamos haber aprendido de ella lo habíamos aprendido así que no fuimos cada una se fue por su lado obviamente seguimos siendo amigas y fuimos a un lugar digamos mucho más profesional para estudiar bueno resulta que además de esto yo había terminado el colegio y por lo tanto tenía que trabajar así que empecé a buscar trabajos en los que trabajé como vendedora como un montón de cosas pero nada me cerraba porque nada me gustaba porque cuando uno no sabe lo que le apasiona es muy difícil trabajar de otra cosa ustedes deben saberlo también bueno resulta que en noviembre del año pasado o sea hace como un año mi amiga Maki que es la chica que conocí en teatro estaba buscando trabajo así que un día me dijo que tenía una entrevista y yo le dije que bueno que la acompañaba pasé a buscarla y fuimos al centro de Buenos Aires donde era la entrevista bueno resulta que la perdió porque no llegamos a tiempo así que las dos fuimos a un local de comidas rápidas de acá y nos andamos a comer y en ese almuerzo digamos salió como la vaga e imposible idea de hacer nuestro propio infantil la verdad es que la gente del medio y demás desprestigia mucho lo que es el infantil porque todos creen que es algo sencillo pero si un infantil es sencillo es porque no está bien hecho y nosotras eso lo aclaramos desde ese día dijimos que nosotras queríamos hacer algo válido para que la gente vea y que la gente no pague algo para ver que no que nada que no valga la pena así que nada fue como una vaga idea de algo que no sabíamos porque yo tengo 20 años de mi edad tiene 19 entonces al ser chicas y producir y todo no teníamos idea pero queríamos hacerlo y queríamos trabajar de esto así que bueno desde ese momento nos empezamos a juntar todos los días para poder escribir algo para que salga de nosotras y y ahí empezó a nacer Annie la obra se llamó Annie en búsqueda de un sueño y bueno tratamos de reflejar en esa obra todos los sentimientos que nosotras sentimos en estos últimos tiempos al hacer Annie digamos se trataba de una nena de una nena de 11 12 como el Aya que que su sueño era ser actriz y sus padres le decían que tenía que ser abogada entonces era la lucha interna de la nena entre ser lo que quería ser y lo que le decían que tenía que hacer entonces ella va a un casting y en el casting le agarra tanto miedo que entra al mundo de su cabeza en el que tiene que luchar con todos los sentimientos que le impiden llegar a su sueño digamos en la que el último estadio es el miedo así que estábamos muy contentas por eso porque de verdad era lo que queríamos reflejar y además íbamos a actuar por lo que yo iba a ser Annie y mi amiga bueno iba a ser o había un personaje que se llamaba conciencia que es como el conejo blanco de Alice en el País y las maravillas y iba a ser indecisión que era uno de los sentimientos bueno a todo esto en mi familia estaban pasando cosas bastante complicadas tenía dos familiares enfermos y todos como que me impedía seguir pero yo sabía que era algo que no podía dejar pasar y que era una experiencia única y que yo era feliz haciéndolo porque cada vez que nos juntábamos con Mikey yo me sentía bien me sentía feliz era lo que yo quería así que bueno nada empezamos a escribir empezamos a hacer el guión a fines de noviembre ya teníamos el guión listo y no sabíamos qué hacer porque al ser inexpertas no sabíamos por dónde empezar así que acá en Buenos Aires hay una calle que se llama Avenida Corrientes que es la calle del Obelisco que es la calle donde están los teatros más importantes de Buenos Aires y de Argentina en general o sea si vos estás en Avenida Corrientes quiere decir que el espectáculo es como grosso como nada contundente siempre hay famosos todo es en esa calle es la calle del teatro digamos así que nada nosotras empezamos a mandar mails a los teatros a cualquier teatro o sea al más grande de Avenida Corrientes como el más chiquito y nada solamente por mandar porque sinceramente sabíamos que no que no iba a pasar eso así que bueno empezamos a mandar mails y no nos contestaron de ningún lado nosotros teníamos en mente un teatro que acá en en Buenos Aires hay un paseo un paseo que se llama paseo a la plaza que dentro del paseo a la plaza es el paseo más lindo de Buenos Aires y que todo el mundo conoce cuando viene porque tiene dos teatros un paseo teatral porque tiene salas de stand-up y tiene dos teatros grandes que son la sala Pablo Neruda y la sala Pablo Picasso son unas islas más lindas de de Buenos Aires así que bueno nosotras mandamos y empezamos a buscar gente porque necesitábamos actores así que no encontrábamos porque todo ninguno podía los de mi curso que yo tenía no podían los de Maki tampoco se nos empezó a complicar se nos impedían las cosas por fin habíamos conseguido a miedo que lo hicimos por un casting a frustración que era nosotros damos clases para nenes y y la dueña del lugar era actriz así que es actriz así que nosotras la llamamos para que venga a actuar y se copó eran toda gente que tenía buena energía y que de verdad creían en el proyecto bueno y después empezaron a irse y venir ocho mil personas porque nadie se quedaba porque hay gente que no nos volvía a llamar que no nos atendía el teléfono y ahí empezó la desesperación porque no teníamos teatro no teníamos elenco no teníamos director no teníamos nada y sinceramente estábamos muy preocupadas y creíamos que no no iba a pasar así que en marzo nos contestan un mail del paseo a la plaza y nos dicen que estaban muy interesados en nuestro proyecto y que nosotras teníamos que pasar un par de etapas para ver si podíamos estar en una de las dos salas grandes por ponerle que no sé éramos cincuenta de alencos y tenían que quedar cuatro así que nada les empezamos a montar información todo lo que nosotras teníamos y nada ahí fue cuando en el momento de sortear etapas encontramos al director que era un compañero mío que es muy amigo mío del año pasado del curso y que él trabaja mucho en infantil por lo que sabe mucho así que nos vino bien pero nada nosotros teníamos que supuestamente estrenar en junio y estábamos en marzo y no teníamos ensayos así que estábamos jodidos bueno y además que no teníamos plata porque sinceramente no teníamos ningún fondo porque nosotras no somos tampoco una una familia adinerada y así que empezamos a hacer ferias del plato empezamos a hacer varietes empezamos a todo lo que nosotras sacamos de las clases y lo poníamos ahí nada empezamos a recaudar de todos lados que nosotras teníamos hacer trabajo los sábados y domingos para juntar plata y así y así hasta que por fin nos confirman del paso de la plaza y nos dicen que nos iban a dar el horario de las 3 de la tarde en la sala Pablo Picasso en el paso de la plaza que tiene unas 440 butacas y es una de las salas más lindas de Buenos Aires y nada no les puedo explicar la emoción que nosotras sentimos en este momento porque recién nos metíamos en esto y que nos contesten pero el problema es que no teníamos elenco así que al mes siguiente nos pusimos a buscar nos pusimos a buscar hasta que tuvimos el elenco completo y en abril nos pusimos a ensayar no teníamos gráfica no teníamos vestuarios no teníamos nada porque pensamos que no es así en un momento así que empezamos a darle con todo a juntar plata a hacer los vestuarios a ensayar todos los días porque además la obra es musical o sea tenía canciones y tenía baile aunque nosotros no cantemos ni bailemos creíamos que lo más lindo que un nene puede ver es mucho movimiento mucha luz muchos colores y canto y cosas que le enseñen valores así que nada nos pusimos a a ensayar todo lo que pudimos y en junio fue el ensayo general en la sala y nada o sea o sea ustedes deben saber lo que es porque están en el medio artístico y no saben lo hermoso que fue entrar en esa sala fue sentir que nuestro sueño se había cumplido y que no podía creer que habíamos llegado ahí con algo nuestro con un proyecto nuestro sinceramente era muy loco algo que no podíamos creer y sinceramente me sentía muy orgullosa de nosotras cuando llegó el día del estreno estábamos muy asustados todos porque sinceramente eran muchas cosas que tenían que tener en cuenta había detalles técnicos que no sé nosotros en el otro lugar teníamos que entrar no sé dos horas antes para limpiar el escenario y acá estaba limpio venían a ayudarte tenías camarín era como otro mundo y el día del estreno la verdad es que con Maki nos emocionamos un montón y antes de salir nos dimos un abrazo fuerte porque además que ganamos la experiencia y el lugar y nuestro sueño ganamos un montón de amigos ganamos un montón de gente un montón de aprendizaje y además el día del estreno estuvieron todas las personas que nosotros amamos conmigo también estuvieron mis familiares que estaban muy enfermos y para mí fue la verdad una de las cosas más lindas que que me pasaron y yo cuento esto porque sé que hay un montón de personas que tienen sueños que a veces parecen imposibles pero yo creo asegurarles con mi poca experiencia que uno no se tiene que quedar sentado a esperar que las cosas vengan sino que uno tiene que luchar y levantarse y seguir y pasa algo y seguir no importa pero si uno de verdad de verdad desea y anhela eso con todo el corazón aunque parezca cursi se cumple de alguna forma y si uno se esfuerza se cumple el triple y muchas veces ustedes me lo enseñaron también eso y por eso los veo porque siento que ustedes tienen valores hermosos que que hacen que un montón de personas aprendan de eso así que nada les agradezco por este momento que me dieron por escuchar mi historia y les quiero decir que ustedes también estuvieron en ese momento en el que yo no sabía qué hacer y me ayudaron un montón así que nada les mando un beso los felicito por el programa y los quiero un montón hola qué tal estáis noe fran y el haya espero que muy bien yo soy elisa y os quería hacer una preguntita y es que si conocéis a ron la rita j pelirrojo que también tienen un canal de blogs diarios y son unos de los youtubers que más sigo y también a ver delis si los conocéis a toda la familia y quiero decir en persona a lo mejor ya por internet ya les conocíais y también deciros que el canal que estáis haciendo me encanta y sobre todo los nuevos vídeos sobre lo de mientras los niños duermen y un beso es muy grande y que os quiero mucho adiós hola carameluchis mi nombre es Araceli tengo 23 años y soy de Chile antes de empezar con mi mensaje quería agradecerle a ustedes a los tres por compartir su historia por compartir su experiencia y sobre todo por traernos tantos momentos de alegría a todos los que disfrutamos de su canal yo los llevo siguiendo hace algún tiempo los conocí por el reto de la pizza y desde ese momento lo he estado siguiendo y me encantan disfruto mucho de su contenido y de lo que nos pueden transmitir en los vídeos y más que mandarles un saludo y agradecerle y decir lo importante que son en la comunidad youtube en este momento quería transmitir un mensaje a las personas que pueden estar teniendo algún tipo de problema con respecto a su salud mental como sería la depresión yo luché con la depresión desde los 13 años a los 21 tuve depresión crónica con intentos suicidas tuve anorexia nerviosa y todo esto producto por abusos sexuales que tuve en mi infancia en este momento yo puedo hablar del tema con toda la tranquilidad del mundo lo tengo bastante superado me llevo años de terapia pero como les dije yo luché contra todos esos fantasmas que rodeaban en mi cabeza desde los 13 a los 21 han pasado ya dos años que me dieron el alta dejé de tomar medicamentos y toda esa clase de cosas y en este momento mi intención es compartir con las personas que puedan estar teniendo un problema de ese tipo y decirles que se puede salir adelante que siempre hay una solución que hay luz al final del túnel y yo sé que es muy difícil yo estuve luchando con eso por 8 años pero también recordarles que aquí estoy con 23 años vivita y coleando logré superar muchas de las cosas que me pasaron sin duda hay algunos temores en mi cabeza aún pero incluso a pesar de eso soy una persona que logró rehacer su vida terminé mi universidad he tenido novios he logrado concretar relaciones afectivas en mi vida cosa que yo nunca iba nunca pensé que iba a poder hacerlo así que mi mensaje es para todas esas personas que están allá afuera en el mundo con esta clase de problemas que piensan que no hay una solución y que de alguna manera encuentran consuelo en sus videos simplemente decirles que se puede que sigan luchando que se rodeen de las personas correctas que busquen ayuda es necesaria estas son cosas que no se superan de de forma solitaria idealmente ojalá no tengan que recurrir a las drogas digamos a los medicamentos fuertes pero si eso los va a ayudar de alguna manera mi consejo es que lo hagan que no tengan temor de pedir ayuda que no sientan vergüenza de los que pasó si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha sido víctima de abuso sexual por parte de cualquier persona en mi caso fue un familiar directo mío no es su culpa nunca nunca va a ser la culpa de la víctima y que no sientan vergüenza de pedir ayuda es algo difícil pero se puede salir adelante y como ya les dije aquí estoy dos años después de haber terminado mi tratamiento libre de medicamentos ya no tomo ningún tipo de medicamento para sentirme mejor que a mí misma encontré en las cosas naturales de la vida la forma de sentirme feliz durante mi proceso de tratamiento se me recomendó escribir sobre lo que yo sentía y lo que no podía decir por diversos temas y ahora gracias al destino adiós a la energía o a quien sea mi vocación es ser escritora y estoy trabajando muy fuerte para poder lograrlo y como les dije siempre siempre hay una salida y a ustedes carameluchis simplemente volver a agradecerles todo lo que hacen en la comunidad youtube en este momento son una de las personas más auténticas según yo en la comunidad y cada día con sus videos nos hacen felices a muchos y nos logran sacar una sonrisa en los días que a veces necesitamos ese pequeño empujón pedirles que sigan siendo como son auténticos y que sigan luchando por sus sueños y por ser felices y como siempre leo en el instagram de Noe están luchando por un futuro mejor para Laia y no creo que haya una labor más admirable en el mundo que ser padre o madre así que nada un saludo a todos los que están escuchando y muchas gracias carameluchis un beso de una chilena que los quiere mucho adiós hola familia bueno no sabéis lo bien que me viene esta oportunidad de micro abierto parece que me estabais leyendo el pensamiento llevo una temporada que no estoy del todo bien estoy de baja porque estoy en los preparativos de una operación un poco así delicadilla y justo acaba de pasar mi cumpleaños y la persona la que más quiero la que me acompaña la que me da siempre la mano la de que siempre me hace reír me acaba de pedir matrimonio y no sabía cómo darle las gracias o cómo devolverle la sorpresa y justo aparecéis vosotros y quiero aprovechar para decirle que que Jorge que te quiero que no quiero llorar que eres lo más importante de mi vida y que el sí te lo daría cada día y y eso que yo soy muy llorona que muchísimas gracias familia por este rinconcito donde puedo quitarme la espinita y darle las gracias y que un besazo enorme para vosotros buenas noé Frank bueno soy Alex el de carameluchis viajeros en Twitter y bueno pues cómo no iba a participar yo en algo que hagáis con los carameluchis es que vamos tengo que estar metido en el ajo sí o sí ¿no? entonces dije pues aquí va mi audio para qué voy a usar yo este ratito de gloria bueno pues mirad lo voy a usar para darle la enhorabuena a a Adri a Gossi y a Daniela por ese nuevo mola viajero que va a haber dentro de poco les di la enhorabuena por Twitter por por varios sitios ya pero no sé me parece súper original usar esta plataforma para darles la enhorabuena una vez más así que Adri Gossi Daniela enhorabuena por ese por ese nuevo mola viajero porque va a ser un mola viajero entonces enhorabuena y coño el que esté escuchando esto y no conozca a Mola Viajar que se suscriba a su canal ¿no? bueno es coño es coña que que eso que quería darles la enhorabuena me parece una forma original con lo cual dicho queda Mola Viajar sois unos cracks os quiero y ya la combinación Mola Viajar Caramelucci es lo más es lo más o sea Caramelucis Viajeros forever a tope de power y que más quiero aprovechar para decir bueno pues quiero aprovechar para decir que es vamos a ver tú cuando sigues a un youtuber te puedes quedar en ves sus vídeos y ya está ¿no? pero cuando vas un poquito más allá cuando interactúas con ellos de alguna manera se viven cosas muy bonitas muy 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 bonitas y yo con vosotros evidentemente no me quiero quedar solo en veo vuestros vídeos y ya de hecho no me quedé en eso y una de las cosas más guays que yo creo que me pasó al estar suscrito a vuestro canal bueno fueron un mogollón de cosas las cosas guays conoceros en vivo bueno las de Dios es Cristo pero una de las cosas más guays que me pasó fue conocer a determinadas personas por ejemplo a Alba ella vive en Tenerife yo en Lugo no nos hubiésemos conocido en la puñetera vida sin embargo por el hecho de ver vuestros vídeos jo pues siento que tengo una persona increíble está súper loca igual que yo hablamos de tatuarnos en honor a vosotros y ni nos lo pensamos en 15 días nos tatuamos hablamos de preparar un vídeo así tal ni nos lo pensamos nos lanzamos a la aventura y que salga lo que salga todo por devolveros a vosotros un poquito de lo que nos dais a nosotros y pues mola mucho tener a alguien que comparta tus aficiones o tus locuras también entonces Alba como sé que estás escuchando esto porque si no lo estás escuchando te estás perdiendo un vídeo de los carameluchis y me voy a enfadar porque eso no puede ser entonces como sé que lo estás escuchando que me apetece darte las gracias vale que ya te las di que ya sé que tuvimos nuestras conversaciones y hablamos de mil cosas pero que me parece una forma bonita también yo creo que es de bien nacidos el ser agradecidos entonces pues pues que gracias a ti Alba y gracias a a la comunidad carameluchi porque por dar estas oportunidades ¿no? de conocer a gente tan 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 guay así que no me enrollo más que ya son tres minutos y medio de audio y mando un besazo a todos los carameluchis que estén escuchando esto que serán muchísimos o eso espero y un abrazo enorme a vosotros ¿vale? Noé, Fran que sois increíbles ¿ok? así que venga un abrazo hola familia mi nombre es Sasha tengo 16 años y a los 15 años me detectaron la ocemia vuestros vídeos son geniales me encanta vuestra naturalidad de los vídeos me gusta como educarles a Elaya me gusta el amor que tenéis entre Noemi y Fran me encanta como cantas Fran y que sois geniales que animáis muchos en las sesiones de Inquimio estoy todo el día viendo vuestros vuestros vídeos y que me encantaría algún día irme a vivir fuera es mi deseo de irme a vivir fuera para aprender un idioma bueno bueno pues esto ha sido todo estos han sido vuestros audios vuestras historias vuestro momento daros las gracias a todos los que habéis enviado vuestras historias y voy a repetir el correo para que podéis enviarnos vuestras historias para los siguientes programas el correo electrónico es mientras los ninos duermen arroba gmail punto com de todas maneras en la cajita de información os lo dejaremos sí 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 y bueno recordar que para este próximo jueves tenemos el especial de halloween y que ya creo que lo editaremos como muy tarde el sábado sí entonces así que mañana viernes es el último día para que recibamos vuestras historias sí hemos recibido un montón pero queremos más historias de miedo queremos cagarnos de miedo bueno ya un par de historias del otro día dije yo madre mía que ya os he escuchado sí entonces sí vuestras historias si os ha pasado algo paranormal algo que os haya asustado que os haya sorprendido algo misterioso y entonces nos encantará ponerlas en el programa y compartirlas con el resto del mundo especial de halloween sí pero también podéis seguir enviándonos durante esta semana vuestras historias normales o sea vuestras que no tienen nada que ver con halloween sí porque se van puestas en los siguientes programas sí en los siguientes programas como dijimos el primer día tanto una declaración de amor como hemos escuchado hoy o bueno simplemente dar las gracias a alguien por lo que sea o contar vuestra historia para que haya gente que esté en vuestra misma situación y no se sienta sola ante eso y bueno un poco como decimos dejar el micro abierto para que vosotros contéis lo que queráis y habléis de lo que queráis y nada Fran yo creo que con esto y un bizcocho hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy sí espero que os haya gustado mucho que hayáis disfrutado que os hayáis relajado que hayáis escuchado cosas interesantes y que sigáis ahí al pie del cañón mientras los niños duermen cada jueves a las 11 de la noche hasta la próxima chicos buenas noches buenas noches Fran buenas noches Noemi 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 ¡Gracias! ¡Gracias!